De regreso a la lista de países que a ojos de Washington apoyan el terrorismo, Cuba acaba de unirse de nuevo a Siria, Irán y Corea del Norte en el poco prestigioso listado, a tan solo nueve días del fin de la administración de Donald Trump. Con esta medida de nuevo hacemos responsable al gobierno de Cuba y mandamos un claro mensaje. El régimen castrista debe acabar con el apoyo al terrorismo internacional y con la subversión de la justicia estadounidense. Barack Obama había sacado a Cuba de dicha lista en el año 2015 y había lanzado una nueva era en las relaciones bilaterales entre otros enemigos desde la Guerra Fría. Pero desde su llegada al poder, Trump, fiel a la línea del Partido Republicano y a la electoral de la Comunidad Cubanoamericana de Florida, no ha dejado dar marcha atrás. Puso fin a los cruceros entre los dos países en 2019. En septiembre anunció nuevas sanciones. Vamos a restringir aún más las importaciones de alcohol y tabaco de Cuba. Nada sorprendente, resulta que el presidente saliente quiera evitar al máximo las posibilidades de un nuevo acercamiento entre Washington y La Habana antes de abandonar el cargo, algo que ha generado rabia entre los cubanos, principalmente la del canciller Bruno Rodríguez. Condenamos la hipócrita y cínica calificación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo anunciada por Estados Unidos. El oportunismo político de esta nación es reconocido por todo el que tenga una preocupación honesta ante el flagelo del terrorismo y sus víctimas. Queda por saber si Joe Biden estará dispuesto a un nuevo giro de 180 grados, como lo invitó a hacerlo su homólogo cubano Miguel Díaz Canel el pasado 17 de diciembre.